saludos mis amigas y mis amigos de qué belleza de oferta bienvenidos nuevamente a su canal de cuponeo en puerto rico nos vamos con el 50% de los dulces de halloween verifican sus tiendas porque no todos los chocolates bajaron y solamente han bajado a un 50% y todos los que tengan motivos de halloween son los únicos que califican o los que sean de pumpkins por ejemplo estos de 1.99 están a un dólar este que tiene todo lo de halloween pues esta cajita yo no sé si esto es lo mismo no estoy seguro dice 5.49 esto que son de superhéroes están a dos dólares de 4 de 4 de 3.99 todo lo que ustedes vean que sean entonces como t de halloween con motivos de halloween bueno esto también está un poquito más baratito pero no tienen un 50% tienen un poquito de descuento un poquito más pero verifiquen porque miren ahí aunque si miren si tienen motivos de halloween la bolsa viene de halloween con un 50% estos chocolatitos y también los que salieron acá esto que están por aquí y esto también se supone que salga con un 50% de descuento así que la tabla de clientes es esta que está por aquí para que usted quiere tirar un screenshot lo voy a poner de esta manera para que usted vea estos productos van a estar bajando próximamente hasta un 90% no sé si duren la meta es este un 90% pero usted puede verificar en su web y más cercano no olvide regalarme ese like y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos tenemos vídeo todos los días aquí en qué belleza de oferta